En el capítulo del día de hoy, Diki Duki Dari le encuentra a la tumba del diablo Entre mausoleos terroríficos, criptas abiertas, sonidos tenebrosos y entes espantosos ¿Te atreves a explorar este cementerio junto con Dariel? Todo eso y muchas cosas más, solo por Diki Duki Dariel ¡Hola Diki Dari! ¡Hola Dariel! ¡Esto es! ¡Qué es, qué es, qué es! ¡Diki! ¡Ah, no puede ser! ¡Duki! ¡Chiquitina! ¡Dariel! ¡Guachaval, guachaval! El día de hoy estamos en un panteón Diki Duki terrorífico ¿Por qué? Porque vamos a conocer la tumba del diablo ¡Comenzamos! ¡Vamos! Yo te sigo, Dariel ¡Un gatito! ¡Un gatito bonito! Oye, se escuchó algo, se escuchó algo Solo que tenemos que buscar porque no sabemos exactamente dónde es la ubicación, ¿cierto? ¿Vamos por ese pasillo? Yo te voy siguiendo, yo te sigo ¡Vamos por este! Ay, yo la verdad nunca he venido a este panteón, chiquitines Es un panteón de la época ¡Esos gentes me van a dar un susto! Oye, de veras Este panteón, chiquitines Es de la época de la revolución Hay muchos villistas Muchos zapatistas enterrados en este lugar ¡Mira esta tumba! ¡Mira esta tumba! ¡Ven! ¿Ya viste? ¡Wow! Se me hace raro porque es una cruz negra, Dariel Es una cruz de madera En la parte superior de las tumbas podemos encontrar angelitos, cruces blancas, cristos y un sinfín de mausoleos ¿Los mausoleos son como capillas? Aquello de allá que está al fondo es un mausoleo más grande ¿Quieres ver algo más diki duki terrorífico? ¡Va! Una tumba rota ¿Quieres asomarte? ¡Va! ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Qué? ¿Quieres o no quieres? Vale Ya sé Que los diki duki amiguitos se asomen y nos digan que hay, ¿vale? ¡Va! ¡Asómalos! Veo mucho ¿Ven algo? ¿Ven algo, chiquitines? A ver, asómate tú, Dariel Imagínate que saliera una mano por ahí ¡Wow! ¡Sí! Sí, claro, ¿no? ¿Cómo es la tumba que estamos buscando? No sé ¿O qué tiene característico como para comenzar a buscar en todo este lugar? ¿Por qué? Es que como hay tierra Ajá Escuché como... A mí me hiciste brincar, me asustaste, Dariel Oh, ya estamos comenzando ¿Crees que esta sea la exploración más terrorífica que hemos hecho hasta el momento en el canal? ¡Ay! ¿Se escuchó? ¿Escuchaste? Creo que son pájaros Son pájaros Oh, a ver, esta de allá Esa sí tiene la cruz negra ¿Sabes qué creo, Dariel? ¿Qué? Que se está tornando esto a un ambiente muy misterioso Muy tenebroso Las patrullas sonando a lo lejos Las cruces, las tumbas Oye Estamos completamente solos en este... Oye, aunque... Ahorita que lo pienso Si el diablo No es como... Según alguien bueno ¿Por qué ha de tener una cruz? Ah, lo que me estás queriendo decir Es que la tumba del diablo no tendría ninguna cruz Cierto Ah, pero ¿por qué estaría en un panteón? Oh, no Es raro, ¿no? Es raro Algo que me queda claro de este panteón, Dariel Es que como las tumbas son muy altas Da demasiado miedo Me siento observado Siento que a lo lejos, a lo lejos, allá al fondo Puede salir un ser caminando Esta me da miedo, esta está terrorífica ¿Te hago una foto ahí? ¿Debajo del arbolito? Una, dos, tres Mira atrás de ti ¡Uy, tumbas abiertas! ¿Esas no son tumbas? Sí, sí, sí Estos se llaman nichos y en algún momento fueron ocupados Lo más terrorífico que podía pasar El pitido de un tren en medio del panteón, chiquitines, ¿te escucha algo? Escucha algo, escucha algo Esta tumba está pro ¿Por qué? Pues es que tiene como esta cosa Ajá Yo creo que ahí debía haber ido como un angelito o algo así Una tumba abierta Hay muchas tumbas abiertas, ¿sabes qué creo, Darío? Esta tumba está súper rota Yo creo que aquí sí Yo creo que aquí sí se alcanza a ver Chiquitines, esto ya me está dando miedo Ustedes van a ser mis héroes Van a ver qué hay dentro de esta tumba de aquí Esa está muy abierta Súper abierta ¿Vas a meter todo en la mano? Denle like a este video si vieron algo terrorífico ¿Sabes qué creo que estaría más terrorífico, chaval? ¿Qué? Pasar la noche aquí La noche en un panteón Si llegamos a 50 mil likes, pasamos la noche aquí ¡No manches! Me morí de miedo ¿Sabes qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Que esta hojita cayó del árbol aquí Y rebotó y cayó El susto de muerte de la vida de mi papá El susto de muerte porque estamos en medio de un panteón Si llegamos a 50 mil likes en este video Pasamos la noche aquí Pero a un lado de la tumba del diablo Pero primero hay que encontrarla ¿Vamos? ¡Vamos! Primero tenemos que encontrar la tumba del diablo, chiquitines Yo estoy muerto de miedo No sé cómo Dariel aguanta tantos videos terroríficos Los Dick y Duque, amiguitos, preguntan por qué a ti nunca te da miedo nada Pues porque esas leyendas no son ciertas No son reales Solo son cosas que la gente cuenta para asustarnos Sí, y para crear como mitos, leyendas, diversión, entretenimiento Por ejemplo, las películas de terror Pues no es que Solo son ficción Claro Y por ejemplo, en un panteón Pues no es que vaya a parecer un fantasma, ¿no? Y ahorita ya a lo lejos, ¿no? Chan, chan, chan Chiquitines Esto es un sinfín de tumbas Hay mucho lugar por explorar ¿Dónde crees que sea? Yo creo que estamos un poco perdidos, Dariel Un poco, demasiado, muy perdidos ¿Qué tiene que decir la tumba? ¡Oh, oh, oh! ¿Ya viste? Sí Tengo que bajar a desearlo Cierto, chiquitines Algo muy característico es La cerradura También las flores marchitas Cierto, chiquitines ¿Crees que se puede entrar? ¿Quieres entrar? Sí Ah, no, creo que estoy viendo desde los ojos del diablo Que está como tapada No, no, no Lo que yo estoy viendo es que tiene una cosa roja ¿Ya viste? Plumas ¿Será que aquí hacen rituales? Ah, no, yo creo que ha de ser de un pajarito que llovió y se le quedó pegado una pluma ¿Cuántos likes pediste tú? 50 mil likes Pero no me imaginaba que la tumba del diablo sea así Mejor 50 mil likes para que pasemos la noche adentro de la tumba del diablo ¿Crees? Las ventanas están súper tapeadas De hecho, ni siquiera se puede ver hacia adentro ¿Vemos del otro lado? Súper tapado ¿Por arriba? Veo si se puede subir A ver, lo bueno es que Dariel escala a la perfección Parece gato Necesito de ayuda ¿Necesitas ayuda? A ver aquí Uy, amigo, cuidado Creo que sí Cuidado, cuidado Oye, ahí hay hoyo Está cerrado Está cerrado No te vayas a caer Chiquitines, aquí hay una tumba Veo el techo, pero todavía no es posible alcanzar hasta arriba Oye, acá hay una tumba con una cruz rota A ver, quiero ver eso Miren, chiquitines, ¿dónde andaba Dariel? Eh, hello Esta es la tumba que tiene la cruz rota, miren Entonces, ¿pasamos la noche aquí? Va ¿Nos sentamos a esperar los 50 mil likes? Sí Vale, yo me siento aquí, entonces Me bajas Este amigo dice Oye, bájame Vente, vente Quiero ver la cruz roja De la tumba ¿Cómo la cruz roja? No, yo no dije cruz roja Dije, cruz rota Dijiste Quiero ver la cruz roja de la tumba Coja, ¿no? Coja, no Quiero ver la cruz roja de la tumba rota Algo que sí me queda claro es que la tumba no tiene cruces No Por ningún lado veo la cruz Aunque Por la parte superior Si tuviéramos un dron Se vería una cruz desde el cielo, ¿no crees? Sí O sea, la tumba tiene la forma de una cruz Tiene aquí Un palito Otro palito Otro palito Y el cuarto palito La leyenda cuenta que en este cementerio están escondidas las dos llaves que abren esa puerta Pero solo las puedes encontrar en una fecha especial La noche de brujas, la noche de Halloween ¿Te atreves a venir, Dariel? Sí, venimos aquí el 31 No, 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 no Tengo una mejor idea ¿Cuál? 100,000 likes Oh, tienes bichos, tienes bichos Ay Le dios calofríos 100,000 likes Y venimos a buscar Y venimos aquí el 31 de octubre A buscar las llaves y entramos Sí ¿Hecho? Fírmalo, no te eches para atrás Pues, yeah Chiquitines Si les ha gustado Esa tumba ¡El diablo! ¡Súper, un tren mega poderoso! ¡Tren asustador! Porque a mí me está asustando, Dariel ¡El sonido del tren a los lejos! ¡Dengan a mí! ¡Dengan a mí! ¡Dengan a mí no me hagas cosquillas, papá! ¿Escondidillas en el panteón? ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chiquitines! ¡Escondidillas en el panteón! No, mejor nos sentamos a esperar los likes Y cuando den los 100,000 likes Hacemos esa búsqueda de llaves, ¿va? Creo que algo se movió por allá Creo que es uno de los gatos ¡Oh, my God! ¡Te quedas en la tumba del diablo! ¡Oh, chiquitines! ¡Esa leyenda me gustó! ¡Las dos llaves escondidas en el panteón! ¡Quiero buscarlas!